de regreso con ustedes hermanos compartiendo aquí en nuestro programa en meditación este tema proclama mi alma la grandeza del señor y hemos hablado de un encuentro hemos hablado de una transformación y ahora a qué me lleva esta transformación a qué me lleva este encuentro bueno nos lleva al exultar de gozo a poder proclamar la grandeza del señor un alma que ha sido encontrada por dios sabe que lo más grande y lo más hermoso le ha pasado un alma que ha sido visitada por la misericordia de dios y que se queda ahí porque dios no se muda dios se queda ahí como se quedó en maría entonces pues canta puede decir como maría esto es lo que sale del corazón de una mujer encontrada por el amor de dios de un ser humano encontrado por el amor de dios que lo lleva dentro y entonces maría canta y dice proclama mi alma la grandeza del señor proclama mi alma es una proclamación de fe este cántico no sólo es un cántico de alabanza no sólo es un cántico de gloria no solamente es un cántico que que exulta la grandeza del señor dice mi espíritu se alegre en dios mi salvador porque lo dice porque siente la salvación de dios en su vida siente esta gracia de dios en ella y entonces por eso alaba alaba quien alaba entonces alaba aquel alaba aquel que ha tenido este encuentro con dios alaba aquel que ha dado un cambio que ha dado un paso en la fe que ha dado un una que ha tenido un proceso de conversión que vamos porque este proceso es continuo pero que vamos en este proceso entonces eso es lo que hace que maría cante eso es lo que hace que maría que maría exulte de gozo es esta presencia de dios este reconocer de dios dios me ha salvado dios me ha mirado con amor me ha mirado con misericordia y entonces por eso por eso es que ella dice proclama mi alma la grandeza del señor proclama mi alma la grandeza del señor esto es hermoso porque qué hermoso es cambiar nosotros nuestra oración porque nosotros somos expertos pidiendo y no está mal el mismo señor nos invita en el evangelio a pedir pero sabe que que no solamente sea pedir hermano sino que también podamos alabar glorificar el nombre del señor que nosotros podamos podamos ver la grandeza que dios ha hecho en mí quién era yo antes quién soy ahora poder ver la grandeza del señor antes como enfrentaba las situaciones difíciles como las enfrento ahora que tengo a dios adentro que he tenido este encuentro profundo con dios ese es el punto es poder ver todo eso por eso queremos recalcar tres cosas importantes aquí para que nosotros podamos alabar a dios con un corazón verdadero con una alabanza profunda con una alabanza que nace del alma como maría y proclamar la grandeza del señor primero hemos tenido que tener un encuentro profundo con él un encuentro que marca nuestra historia un un encuentro que es que es lo más hermoso que nos ha pasado número dos ha tenido que provocar este encuentro una transformación porque lamentablemente muchos sólo se quedan con el encuentro con la experiencia hermosa de la misericordia de dios en su vida pero no pasa más se queda ahí no 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 da este paso de conversión no seguimos en esta transformación y entonces maría maría que no tenía pecado en que le transforma bueno porque maría tenía planes tenía proyectos y ha dejado a un lado sus planes y proyectos para dedicarse a dios ahora su vida ya no es simplemente su matrimonio como ya lo tenía pensado sino que ahora es cuidar la gracia que recibido ahora se le transforma todo el panorama ya no solamente es pensar en una boda sino es recibir un bebé cómo vamos a sacar adelante este bebé confiando abandonada en la misericordia de dios y expensas de su propia vida esta transformación maría le dice sí y no sólo eso sino que exulta de gozo alaba al señor glorifica al señor bendice su nombre en todo tiempo alabaré al señor toda mi vida proclama la grandeza del señor por esto el canto de maría es una proclamación de fe porque entonces ella puede cantar puede cantar puede glorificar al señor por todas las maravillas que la ha hecho en ella y por las que seguirá haciendo que como maría nosotros también podamos profundizar este encuentro que hemos tenido con el señor que nos lleve a una transformación y que podamos cantar de gozo para él oremos dios padre todopoderoso que le ha salido a nuestro encuentro con tu amor que ha venido a nuestra casa que ha venido a nuestra alma como llegaste a la casa de maría que ha venido a nuestra vida padre santo queremos que esta presencia tuya dentro de nosotros pueda transformar nuestra alma nuestro pensamiento cada día es un proceso pero que lo podamos vivir que no dejemos ni un tan solo día pase sin haber vivido un pequeño cambio en nuestra historia y que podamos concluir cada día glorificando la grandeza de tu amor reconociendo lo grande lo hermoso y lo maravilloso que tú has estado con nosotros en el día no solamente ver las dificultades y lo malo sino que tomado de la mano de maría podamos también mirar las grandezas que dios ha hecho en mi vida en mi día en mi familia en mi historia a ti el honor y la gloria por los siglos de los siglos amén gracias por haber estado con nosotros que el señor y nuestra madre santísima nos bendigan hoy mañana y siempre la paz y el amor de nuestro señor jesucristo sea con todos nosotros queridos hermanos soy nadia jirón compartiendo con ustedes en meditación este hermoso tema proclama mi alma la grandeza del señor este cántico hermoso de nuestra madre santísima que eleva al altísimo este precioso canto que nos deja tanto pero tanto que nosotros podemos aprender de él y hoy queremos detenernos en esta primera parte lo nos lo cuenta el evangelio de lucas en el capítulo 1 versículo 46 al 47 maría dijo entonces proclama mi alma la grandeza del señor y mi espíritu se alegra en dios mi salvador palabra del señor gloria a ti señor jesús el cántico es más largo usted lo sabe o sea es todo todo un texto que llega hasta el versículo 55 pero nos quedamos con esta parte porque tenemos tanto que sacar de él dice proclama mi alma maría dijo entonces maría llena del espíritu de dios maría que ha sido encontrada por la misericordia de dios maría que ahora lleva dios dentro tiene a esta presencia de dios viva dentro de sí y entonces que hace la madre que hace esta mujer santa de dios elegida de entre todas las mujeres para ser la madre de dios cuando siente esta presencia de dios cuando ha tenido este encuentro contundente porque haya tenido este encuentro desde siempre fue predestinada por dios para ser la madre pero ahora por primera vez lo tiene un contacto aún más cercano o sea imagínese lo maravilloso de sentir a dios adentro y que usted lo tiene adentro y que está vivo y que se mueve esa gracia esa gracia hace que maría que maría pueda pueda concretar toda esta formación todo este este conocimiento de dios que ella ha venido llevando a lo largo de su vida hasta este momento maría es una mujer de estudio de la palabra de dios es una mujer que conoce el antiguo testamento que conoce el pentateuco que conoce lo que han dicho los profetas que conoce la historia de la salvación es una mujer que sabe los salmos es una mujer de dios desde siempre pero ahora en su máximo momento porque recibe a dios adentro mire qué precioso nosotros también como maría en este encuentro profundo de dios porque algunos sabemos hemos estudiado algo leemos pero todo esto llega a su punto máximo como cuando nos pasa este suceso que pasó a maría este encuentro de dios que lo siento dentro de mí este encuentro de dios que sé que no es algo que leí nada más que no es simple conocimiento sino que trasciende algo más allá es un ser es una persona de dios en su totalidad dentro de mí cuando tenemos la gracia de encontrarnos con él profundamente cuando tenemos la gracia de abrirnos con toda la docilidad como lo hizo maría con un abandono total y allí allí parte parte entonces este cántico porque ha tenido un encuentro con dios que los que lo lleva adentro que lo siente adentro y eso no puede quedarse ahí cuando usted tiene a dios adentro no puede seguir siendo el mismo no puede seguir siendo la misma cuando hemos tenido este encuentro con dios tan profundo tan hermoso con estos esta experiencia del espíritu santo de dios que se ha derramado dentro de usted en su vida que se ha derramado con toda la fuerza como lo sentían los primeros bautizados que sentían esta gracia profunda de dios un bautismo que no era un simple rito como hemos lamentablemente reducido la gracia hermosísima la fusión del espíritu que es el sacramento del bautismo o la confirma no es solamente un rito sino que es una experiencia es un encuentro profundo de dios en nuestra historia no no lo vivimos en cambio que ellos que sentían esta gracia y que tenían la conciencia porque esto es cuestión de conciencia esto es cuestión de conocer cuando usted conoce cuando usted comprende cuando usted analiza cuando usted va con conciencia entonces diferente porque usted sabe a lo que va esto es lo que pasa con maría maría ha venido viviendo todo un proceso de formación ha venido conociendo toda esta gracia y entonces ella ella capta ya sabe muy bien lo que está pasando por supuesto entonces cuando este espíritu de dios desciende sobre ella y se queda en ella ella sabe lo que está pasando mire qué importante entonces que no que no solamente me quede en un conocimiento sino que ahora esta presencia ya ha transformado mi vida o sea ya no puedo seguir igual porque ahora dios vive en mí ahora dios está en mí ahora dios y su gracia no inunda ahora dios y su gracia vive en mí eso 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 debe de marcar en nosotros cada experiencia sacramental eso debe de marcar en nosotros cada momento de encuentro con dios en donde él se nos da como se dio a maría y entonces este este punto hace 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 la hace el cambio hace el proceso hace la metanoía la conversión el cambio de vida el cambio de actitud el cambio de pensamiento el cambio de proyectos el cambio de todo un cambio completo el encuentro de dios transforma mi vida por eso el cántico proclama mi alma la grandeza del señor vamos a ir a una breve pausa no nos cambie ya volvemos